¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se equivoca! ¡Cuidadito que está solo! ¡Va a tener la oportunidad de ahora el Linares de meter el primero! ¡Y un fantástico Ángel Lozano! ¡El nombre ya lo puso en bandeja! ¡Como un ángel ha salvado al Jerez! Los equipos han salido muy parejos en sensaciones... ¡Ay, Álvaro Martínez no puede fallar eso! ¡Ha tenido la oportunidad ahora de nuevo el Linares! ¡Ahí está Tete, va a encarar a Juanjo! ¡Bueno, los dos pasan ahí! ¡De Tete del centro es muy bueno! ¡No llega de milagro! ¡Ha estado a punto de marcar el Jerez! ¡Que a ver si hace la misma! ¡Bicicleta y pa'lante! ¡Pues sí, la hace! ¡Y el centro es bueno! ¡Y ojo que puede llegar el primero! ¡Y casi marca el Jerez! ¡Gomis ha tenido que mandar la pelota! ¡Saca en esquina! ¿A quién le va? ¿A quién le va? ¡Ojo, espérate! Porque Rivera, fíjate, puede marcar el Linares... ¡Otra vez Ángel! ¡Que es un auténtico Ángel hoy! ¡Impresionante la parada de Ángel Lozano! ¡Oh, y más lo que ha hecho ahora el Linares! ¡Se genera el centro de Juanjo! ¡Y esta ovación va por ti, Ángel! ¡Buenos recuerdos al Jerez! ¡Ojo ahora! ¡Ojo que no pita penalti! ¡Pues yo creo que le pisa, eh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Puede ofrecer otro tipo de imagen! ¡Ojo ahora el golpeo de TT! ¡Pero tendremos la duda, eh! ¡Si ha sido una penalti! ¡Espacio a Javi Lara! ¡Él está muy feliz! ¡El golpeo ahora en segunda instancia! ¡Habrá que ver, Miguel! ¡Eso! ¡Eso que tú y yo hemos visto hoy! ¡Golpeo de Asier! ¡Las sensaciones de peligro! ¡Pero tiene que ser! ¡Pum! ¡Seco es muy bueno para que en la segunda instancia! ¡Ojo! ¡Acaba de tenerla el Jerez! ¡Es Alberto Durán en la segunda instancia! ¡Llevamos todo el partido hablando de Javi Lara! ¡Pero es que no somos conscientes que tenemos aquí a Carri también! ¡Que es uno de los mejores golpeadores! ¡Ojo! ¡Mira, mira la velocidad ahora mismo de Alfonso! ¡Que la pone atrás para que llegue el gol del Linares! ¡Se ha marcado el Linares! ¡Esa velocidad endiablada de David de Alfonso! ¡Que sobrepasó Alberto Durán! ¡Y que fíjate cómo es poner un buen centro atrás! En este caso prácticamente un pase para que con muy poquito Hugo Díaz vea la oportunidad de oro y que el Linares sea delante en el marcador, minuto 56. Malón en largo de Javi Lara. Aquí puede llegar el segundo del Linares. ¡Ojo ahora a la caída del jugador del Linares! ¡Si será saque de portería! ¡Ojo ahora Castroviejo! ¡Venga va! ¡Que podemos! ¡Ahí está Tete con la pelota! ¡El centro puede ser bueno eh! ¡Y ojo al arremate! ¡Que puede ser bueno! ¡Gol! ¡Y ojo al gol de Beto! ¡Que puede ser bueno! ¡Se abren las puertas del manicomio! ¡Esto si es Chapi! ¡Somos invictus amigos! ¡Estamos en empate ahora mismo! ¡Quedan 10 minutos de partido! ¡Se levanta Chapi! ¡Se levanta el banquillo! ¡Hay tiempo para ver otro gol del Jerez! ¡Era bueno el centro! ¡Era buena la arrematada que intentaba hacer Abraham! ¡Y después tiene que ser quien si no! ¡El hombre de la energía! ¡El hombre de la garra! ¡El hombre que siempre pone la sonrisa aquí en Chapin! ¡Que me gusta Beto! ¡Y creo que ahora mismo somos más de 4.000 personas aquí en Chapin que dicen lo mismo! ¡Que me gusta Beto! ¡Puertas del manicomio! ¡El disparo del Caldó! ¡Viva! ¡El disparo del Caldó! ¡Hasta luego la ruleta que acaba de hacer Linares! ¡El golpeo bueno! ¡Puede llegar el gol del Linares! ¡No! ¡Defendida por el Linares! ¡De nuevo! ¡Ojo! ¡Que se equivoca Mauro! ¡Ojo! ¡Eso es rojo eh! ¡Y puede llegar! ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Penalti en el último minuto! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Te dije que pasarían cosas! ¡Te dije que cada vez que se encienden los focos en Chapin faltan! ¡Bueno! ¡Sobran las palabras porque pasan cosas! ¡Andrés! ¡Tú decías que no pasaba nada eh! ¡Pues luego la puerta baja la Virgen! ¡Sí, sí, sí! ¡Me ha dicho Andrés, cállate! ¡Si tiene que haber una mana cada fin de semana para que se vea esto lo firmo! ¡Yo firmo eh! ¡Aunque yo no lo trabajo! ¡Eso sí, pero lo firmo! Espérate que va a pitar y no hay tiempo eh. Espérate que va a Carri. El golpeo de Carri. ¡Es buenísimo el larguero! ¡Bueno! ¡Madre mía! Y el balón sale repelido por el larguero al final del partido. Y no puede pitar ahora mismo el árbitro. O sea, de los cinco minutos de descuento se han jugado cuatro. Hay cosas que en el fútbol no se pueden comprender.